Música Aunque suene a broma, estoy parado sobre lo que se conoce como la comarca lagunera, en el corazón del gran desierto chihuahuense, a unos 80 kilómetros de Torreón Coahuila. ¿Y las lagunas? Permítanme contarles que precisamente en este lugar existía una serie de inmensas y extensas lagunas. Algunos incluso consideraban que estas extensas lagunas eran las más fantásticas de Latinoamérica. Hubo en este lugar una serie de hasta 13 grandes lagunas, entre ellas las famosas Mairán, Viesca, Tlahualillo o Caimán. Formaban un ecosistema lagunar verdaderamente fantástico. La zona es un desierto desde hace al menos 10 mil años, cuando al término del Pleistoceno y la última glaciación, grandes áreas de Norteamérica se volvieron cada vez más secas. Pero la zona que nos ocupa, a pesar de contar con un régimen pluvial extremadamente seco, tenía su peculiaridad que lo hizo único. Provenientes de lejanas montañas, los ríos Nazas y Aguanabal vertían sus aguas desde hacía millones de años en una cuenca que poco a poco se fue asolvando y convirtiendo en una extensa llanura plana. De esta manera, aunque la zona era desértica, aquí el agua formaba esas antiguas lagunas que no desembocaban a ningún mar. Pero como sucede con frecuencia en la historia humana, el oasis moriría en aras de un progreso que el tiempo ha demostrado que no ha sido sustentable. Para los años 30 del siglo XX, inicia la construcción de las presas que retendrían el agua del río Nazas y Aguanabal. Al retener el agua que las alimentaba, las antiguas y esplendorosas lagunas empezaron su paulatino declive y muerte. Las lagunas de hasta 50 por 60 kilómetros nunca fueron profundas, por lo que su desaparición no fue difícil. Las grandes extensiones de las lagunas, ya secas, acumularon sales con la evaporación y hoy son extensiones con una costra blanquecina totalmente improductiva. No sirven para la agricultura, ni para la industria pecuaria, ni siquiera para la urbanización, pues son susceptibles de inundarse. Esto nos lleva a una interesante reflexión. Aún hoy, hay quien pregón en Torreón, vencimos al desierto. Obviamente esto es solo concebible desde un punto de vista puramente económico y de muy corto plazo, pues realmente el desierto creció en 3 mil kilómetros cuadrados. Para resolver los problemas del agua en la comarca lagunera y en concreto en la ciudad de Torreón, es necesario, primero, que la cuenca alta del Nazas se conserve y que de esa manera tengamos bosques sanos que permitan la cosecha del agua. Segundo, que el agua del río pueda cruzar, pueda pasar libremente por el cauce de este, de manera de fomentar la recarga del acuífero. Paradójicamente, el agua que consume hoy Torreón, la novena concentración urbana del país, no proviene de las aguas retenidas en las presas, sino de los innumerables pozos que hay en la zona. Esto ha traído el abatimiento del acuífero, lo cual por sí mismo es bastante negativo. Pero lo peor es que al bajar los niveles de los mantos friáticos, las aguas han sido contaminadas por arsénico, gravísimo problema de salud pública. Pues a largo plazo, la facturita que le está pasando la naturaleza a Torreón está afectando hasta la salud de los habitantes de Tampujante y Trabajadora Ciudad. Ahí se los dejo de tarea.